bueno gente la que hay que grabar este vídeo porque mucha escuchando rumores de qué yo me robé que yo me robé un viseo que yo hice o sea que me hizo fue idea mía completo y la gente los haters como uno dice están por ella criticando y el proyecto el camino no me gusta a tener este problema con la gente pues le voy a enseñar el proyecto para que vean vale este soy yo y andamos a los beats el facebook y y y y y y y y en Bogotá que grite y que rite y son saca mucho piquete, mucha plata, mucha disculpa, que tú, que pienso ya sin nada, no es mucho que duele espero que aguante, no me plante principiante, vamos a darle con elante hasta que su bello te llevo hasta la mujer y con palma, hasta que le caiga vamos a darle con elante, vamos a darle con elante sacude, sacude, vamos a darle con elante espérate, espérate, para este que ya he empezado vamos a darle con elante vamos a darle con elante vamos a darle con elante sacude, 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 sacude vamos a darle con elante 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 que un rico en el beso, una bebé y otra vez, un cielo lleno de estrellas de una nariz, de una poesía ya no chilles y que conmigo puedas cumplir con tu fantasía que no te cruces un mundo fuerte y con hechos demostrantes una tipa y ahora hablame claro que no quiero problema no es que descubriere y es que saben que a las suelen una bebé una bebé una bebé solamente eso es para los haters ya saben que eso lo hice yo chegueamos gente lo veo el sábado en el pool party